La bolsa española se da la vuelta al mediodía y cae un 0,83% perdiendo los 8.300 puntos lastrada por la banca y una nueva bajada en el precio del petróleo. El resto de parques europeos también siguen esta tendencia negativa pero con pérdidas poco significativas. Dentro del selectivo español los valores que más subían a las 12 de la mañana eran AENA un 0,98% e INDRA un 0,6%. En el otro lado de la tabla OHL se dejaba un 3,83% y SACIR un 2,48%. Los grandes valores del IBEX también sufrían pérdidas significativas. SACIR-REPSOL con el Brent a 33,69 dólares el barril se dejaba un 1,91%. Por otra parte Santander y BBVA perdían también un 1,6 y un 0,83% respectivamente. Dentro del mercado de deuda la prima de riesgo española sube hasta los 150 puntos básicos, 5 más que en la apertura y dentro del mercado de divisas el euro baja ligeramente y se cambia por un dólar y 11 centavos.